Cerca de las 10 de la mañana se recibió un reporte al 911 sobre un extranjero que se encontraba nadando en el mar sobre la carretera costera sur, cerca de un conocido hotel en la isla. Los reportes indican que esta persona comenzó a ahogarse para lo que fue solicitada una ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Pero al llegar los elementos, esta persona ya no contaba con signos vitales. Se procedió al levantamiento del cadáver por parte de los servicios del CEMEFO y hasta el cierre de esta edición solo se conocía que esta persona era de origen extranjero y se buscaba el poder localizar a sus familiares. De igual forma, la policía municipal detuvo a un sujeto ya conocido en la isla por sus antecedentes ya que fue sorprendido orinando en la vía pública y al ser cuestionado por los elementos de seguridad sacó un cuchillo de 25 centímetros con el cual los amenazó y por lo cual también fue detenido bajo los cargos de ultrajes a la autoridad. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.